Soy Carlos Granero, corredor triatleta de Paraná. Contanos la experiencia que se viene, ¿a dónde te vas? Bueno, si Dios quiere, vamos a ir a correr a España, al Mundial de Aquatlón, ahora para el 2 de mayo, así que está quedando poquito para poder viajar. Y bueno, venimos de esta prueba que se hizo en Paraná, que hacía mucho, nos hacíamos una prueba combinada como esta, que fue el Aquatlón. Y bueno, la verdad que muy buen nivel de corredores, mucha cantidad de corredores, no solo de la provincia de Entre Ríos, sino también de Santa Fe, así que la verdad que muy lindo. Y no solo eso, también el halago que a uno lo hayan tenido en cuenta para entregar una copa, que fue el ganador de la general. ¿Cómo fuiste seleccionado para el viaje? Bueno, he hecho hace muchos años, venimos corriendo en triatlón, y este año corrí varias pruebas de un circuito regional, así que la idea era correr en lo que son las categorías del Aquatlón, que para más o menos explicar un poquito, corresponde a lo que es natación, van a ser mil metros en lo que es el mar, y después son cinco milímetros corriendo. ¿Primera vez allí en España? En España sí, yo viajé a representar el país en el 2007 ya, que fue en México, ahí había salido su campeón mundial, así que la idea es, si Dios quiere, bueno, traer el campeonato, pero bueno, es difícil esto, hay muy buenos corredores de todos lados, así que la idea está, el objetivo está presente, y ya el hecho de viajar es un logro muy grande. Toda una distensión. ¿Quién es tu entrenador? En este momento me estoy entrenando yo, corro por ahí con un grupo de corredores de buen nivel de acá, Elías Uner y otros chicos, y a natación, bueno, me preparo yo como un entrenador acá en el Paraná Road Club, pero la verdad que uno ya conoce más o menos lo que hay que hacer, y hay que tener mucha disciplina, y sobre todo ponerle muchas ganas, y también el apoyo de la familia, digamos, mis hijos y mi esposa, que son los que también me apoyan. ¿Sos el único representante del país? Van a ir, somos cuatro corredores los que vamos a un mundial, de acá para Nácer solo, después de otro chico que va a correr lo que es duatlón, pero sí, en la parte de acuatlón sí. Gracias.